Sí, sí, sí. El momento de la noticia internacional. Llegó el hombre de la BBC, de la CBS, de la CNN, todo eso y mucho más. De la Deutsche Welle, de la RAI, sí, sí, de Venezuela, de Colombia. Y nuestro querido, oriundo, Pedro Brieger. ¿Cómo le va? Mire cómo lo presento. Pedro, querido, ¿cómo le va? Dichoso los ojos que te ven, Pedro. Qué casual mando y qué estás hoy. Y a esta hora. Sí, sí, viste que uno relaja. Por eso. Oye, las noticias internacionales tienden moralmente a tocar diferentes aspectos. Nosotros vamos a tocar el lado B. El lado B. Vamos a dejar el lado B. El alfa y beta, el beta me toca a mí. No, qué bien, qué bien. La gente piensa que vamos a hablar de Venezuela, del conflicto palestino-israelí. De la situación en Afganistán, en Yemen, en Pakistán. No. No, no. La semana pasada hablamos de la dama de Kao. Del totem ese incaico que bajaron de la momia. Pre-incaico. Sí, pre-incaico, exacto. Y el viernes yo estaba hablando con una profesora, Ondina Fraga. Y estábamos hablando del tema del Apolo. Ondina, Ondina Fraga. Ondina Fraga, el tema del Apolo. Viste, Julio, el Apolo llegó a la luna. Sí. Y hablando de ese tema decimos, ¿por qué nosotros no hablamos de eso mucho? Argentina es el país de la tierra, la carne, las vacas, la leche, el trigo, la soja. Y los norteamericanos se imaginan el Apolo, quieren ser astronautas. Claro, decíamos, en la Argentina no hay tradición. Esatéricamente estamos en la luna de Leo, entrando en la luna de Leo, que le cuento que es otra cosa. Claro. Supuestamente nosotros no estamos para eso. Llaman a los tarotistas y talandeses en vez de hablarte de lo que tenemos que hablar. De lo que vamos a hablar ahora. Exacto. Entonces, ARSAT ya no tiene sentido que nosotros lo tengamos, ese tipo de cosas. Sí. Ahora, ¿vos sabés que la Argentina fue pionera en el tema aeroespacial? Aunque ustedes no lo crean. Ah, mira vos. Los platenses saben un poco más de eso, porque ahora en el Planetario, en La Plata, están mostrando algo fenomenal. No, en serio. La historia, una serie animada en full dome, se ve completamente en el techo al ratón Belisario. ¿A quién? El ratón Belisario. ¿No escuchaste hablar del ratón Belisario? No, no, yo conozco al ratón Pérez, al ratón Esquilio González. El ratón Belisario fue un experimento que se hizo aeroespacial. Esto es. De 1967, directo. El tráiler de algo que se llama El Héroe del Cosmos, nuestro héroe. Cuando los chicos ven esto, se enamoran y dicen, pero yo también quiero ir al espacio. Es como un caloidoscopio, ¿no? En mi época se llamaba, ¿se acuerdan? Uno veía por ahí el caloidoscopio. Los chicos pueden ir al Planetario, a La Plata, a ver esto gratis. Pocos lugares en el mundo tienen la posibilidad de ver un dibujo animado. Ahí lo vi pasar. El ratón Belisario. ¿Pero dónde vive este ratón? Bueno, ahora ya no vive. En el 67, salió en un cohete. Y quedó allá. La Argentina era uno de los pocos países del mundo que tenía la posibilidad de enviar un ser vivo al espacio. Es lo que se trató de hacer. Fíjate, fíjate los chicos encantados con el ratón Belisario. Es un ídolo Belisario, un ídolo vintage. Claro, pero esto lo deberíamos conocer todos, lo deberíamos estudiar. Nunca lo escuché hablar. Bueno, ahí está el tema. La pregunta es por qué escuchamos del dulce de leche, de la vaca, de la carne, de la soja. El alfajor. Del alfajor. Y no escuchamos del ratón Belisario. I don't know. Te cuento algo más. Sí, sí. ¿Tú se escuchaste hablar del mono Juan? Pedro. No Juan el relojero, ¿eh? Me está nombrando situaciones comprometidas. El mono Juan no lo desconozco. El mono Juan. Sí, ¿cuánto tiempo tuvo? Lo que pasa es que por lo general nos quedamos con que eso no es para nosotros. Eso es para los países desarrollados. Que tienen la... Sí, para... Que tienen tecnología. Claro. Ahora, para tener tecnología tenés que empezar y seguir. Si vos lo cortás... Sí. Retrocedes 20 pasos. No, tenemos. Avanzás 5, retrocedes 20. Avanzás 5, retrocedes 20. Entonces los chicos están encantados. Siempre se hace hincapié en Estados Unidos y en Rusia, por supuesto. Bueno, Estados Unidos, Francia, Unión Soviética, pioneras en los viajes al espacio. Agregar a la Argentina en la década del 60. Bueno, con el Belisario y con el mono Juan. Con el ratón Belisario y con el mono Juan. Así que, no sé si vamos a poder ver, creo que tenemos algunas imágenes también del mono Juan. A ver si lo podemos ver. Este es Belisario, este es un síctom. Todo esto tiene que ver con el ratón Belisario, el héroe del cósmico, que se lo puede ver ahora, ¿eh? En la plata, ¿no? Y gratis, en el planetario de la plata. Es una excelente salida. Y creo que vamos a tener la posibilidad de ver también algo del mono Juan. Ahí lo veo. Hay algo que está circulando. Ahí estamos hablando del ratón. El ratón. Que vuelve del futuro, como dicen los chicos. El mono Juan, lo puede ver en YouTube, si lo buscan, van a encontrar imágenes de los ingenieros aeroespaciales que trabajaron sobre esa idea en la década del 60, lo que significó para la Argentina ser pionera, pionera en estos temas. Eso es muy importante destacar. Además, viste, nosotros aquí en la televisión, ustedes saben que no son las premisas, y ustedes lo saben, mi querido Pedro, es informar y entretener y si podemos educar, ¿no? De cierta manera. Exactamente. Son las tres premisas del periodismo. Vayan a conocerlo al ratón Belisario. Este es el ratón Belisario, el héroe del cósmico. Parece un canguro, más que un ratón, parece un canguro. Bueno, así en grande, por supuesto, para que los chicos se puedan acercar. Lo vio orejudo también ahí saltando adentro de la nave. Así que le quiero agradecer otra vez a la profesora Andina Fraga, que me dijo, Pedro, pero tenés que hablar del ratón Belisario. Los chicos tienen que saber de esto. Pueden ir a la planta. Que supamos que esto también lo podemos hacer nosotros. Ahí se la veía la madre muy contenta, mirá qué contenta. Oh, con tantos chicos. Yo ahí no voy, ni loco. ¿Por qué no? No, porque no me aguanto a los chicos. Te sentás, te relajás en ese techo. Quiero ir a ver el ratón Belisario y conocerlo, pero a los chicos no lo soporto. Bueno, te lo dejo. Estaría por el hogar. Ya se va, Pedro. Conocer el ratón Belisario. No, no se vaya, Pedro. No se olviden. Ya sabe que usted tiene una admiradora, ¿eh? Mi amiga la Molusca dice que usted es la enciclopedia viviente. Y no por la edad, sino por la sapiencia. Hasta la próxima. Ratón Belisario, el mono Juan.